De manera especial, vamos a pedirle al Señor que bendiga a todas las familias de Punta Llana. Es un gesto muy especial que vamos a hacer ahora. En solidaridad, estas ofrendas que vamos a traerle hoy a San Juan son para la gente más necesitada, destinada para Cáritas Parroquial de Punta Llana, para los más necesitados de nuestro pueblo. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a todas las familias del pueblo, a lo que se han solidarizado para compartir con las otras familias que más lo necesitan. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, creíamos soñar. Se nos llenaba la boca de risa y los labios de cantares. Las naciones decían de nosotros, maravillas del Señor. El Señor hizo en nosotros maravillas. Por eso rebosamos de gozo. Haz que cambie, Señor, nuestra suerte, como los ríos del desierto. Los que en lágrimas esparcen su semilla, con gozo las cosechan. Se va, con lágrimas se aleja, el que lleva la simiente. Ya viene, con júbilo regresa, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con esa alegría y con ese júbilo, compartimos nosotros con los demás. Por eso con esa alegría y con ese júbilo, traemos esta ofrenda a nuestro patrono San Juan. Vamos. Vamos. Muchas gracias a todos por la colaboración con estos alimentos para ayudar a las familias necesitadas. Queremos dar las gracias también a los grupos que han participado en este baile y en esta ofrenda a San Juan. Esperamos que esto siga cada año con más cantidad de personas y de ofrendas, y así no falte un alimento en Punta Llana a ninguna familia. Muchas gracias. En el nombre de Caritas, muchas gracias.